...sabemos en este municipio, hay que respetar que se celebran. Por primera vez, una mujer proveniente de la lucha de izquierda, de la verdadera lucha de izquierda, gobierna Izúcar de Matamoros. Muy a pesar de cálculas estructuras de poder que han impulsado, sin éxito, una embestida de acciones concertadas desde el machismo y el modelo patriarcal que se resiste a dar un paso a las nuevas formas de hacer política, la de estar con el pueblo, las que se resisten. Y se lo dijo así, señor gobernador de frente, porque es uno de sus secretarios oriundos de esta tierra quien ha tratado de meterse en la vida municipal y, sobre todo, en la vida de Calvino. ¡Fuera! 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 Para dar instrucciones y contraponerse al avance de un pueblo que está confiando en su presidenta, confiando en su presidenta y en el mundo que todos queremos alcanzar, unidos, plurales, pero todos incluidos en un mismo proyecto, en un Izúcar de avance y desarrollo.